aquí vamos un pequeño gameplay especial día de la independencia amigos espero que se la pase muy bien a mí por acá me intento comer tacos pero como son tacos de carnitas a mí no me gustan mucho los tacos de carnitas y poder comer muchas tostadas y muchos tacos de los normales pero las carnitas nomás no me gustan demasiado o ya los este gordito se mueve muy bien aquí hoy buen combo ok no aquí un poquito intenté vestir primero de charro ahí está leonor pero no quedó muy bien así que lo puse un poquito más sport pero con los colores patrios y pues así quedó más o menos ahí la lleva o diámoslo hoy comencé muy mal muy muy mal pero esto o dedos no se acaba hasta que se acaba amigos vamos de honor tranquilo tranquilo un golpe más vamos con round 4 a ver si podemos salvar este a ver si podemos salvar este match vamos vamos una patada bien se podía castigar de otra manera pero ya lo hizo así muy bien se comió ese golpe o diablo se estuvo mal patada baja no no se lo creyó vamos a intentar con otra cosa vamos a medirlo bien se comió eso bien se comió eso también se lo vuelvo a comer eso está bien y patada más bien rodillazo vamos por el final round fight bajo oh no se lo comió eso vamos a intentar con otra cosa ahí está funcionó bien lo que vi yo también y se acabó aquí dejamos este pequeño gameplay amigos nos vemos muy próximamente en algún otro vídeo